Adentitis. Cuando tengo una inflamación de un ganglio del sistema linfático es porque vivo inseguridad vinculada al miedo en el plano afectivo. La parte del cuerpo que está afectada me da una indicación del aspecto de mi vida referido. Intento conocer la fuente de mi pena para ayudarme a tomar conciencia del miedo que habita y desarrollar mi confianza para superar esta emoción.